vamos con el tema de catéter venoso central o acceso a vía central aquí lo que vamos a hacer hincapié es en las indicaciones las contraindicaciones para qué sirve ok las complicaciones y la técnica como ustedes ven acá en la imagen pues no es nada más que poner un catéter no llega hasta la vena cava superior pregunta de examen ok a dónde llega la punta del catéter venoso central hasta la vena cava superior si nosotros tomamos una muestra sanguínea vamos a medir la saturación venosa periférica de oxígeno y si es que esta punta se introduce más y sea la aurícula derecha ventrículo derecho y se enclava en la arteria pulmonar vamos a tomar la saturación venosa mixta de oxígeno ok estos catéteres pues los intensivistas son más aún más sofisticados porque hay un catéter que se denomina catéter de swan gans que lo crearon dos residentes justamente swan y gans los que gracias a ellos pueden vendir presiones en la aurícula derecha en el ventrículo derecho en la arteria pulmonar y pues llegar a un perfil hemodinámico como definición vamos a ver que la cateterización venosa se define como la inserción del catéter biocompatible con el espacio intravascular este catéter central que debe de ingresar a la vena cava superior lo podemos hacer a través de un acceso central o un acceso periférico por ejemplo desde la vena basílica desde el pliegue de codo podemos introducir y llegar hasta la vena cava superior como ustedes ven aquí en la imagen por ejemplo que este catéter de color azul está en una zona estéril porque recuerden que vamos a ingresar algo estéril y si yo no tengo las medidas de asepsia y antisepsia pues puedo ocasionar una bacteremia y mi paciente que entra en sepsis y en disfunción multiorgánica como ustedes verán este catéter tiene tres vías un guiador la parte venosa y la parte arterial el catéter venoso central normalmente es colocado en venas de gran calibre puede tener entre una y cuatro luces o sea depende cada catéter no por ejemplo acá tiene una dos tres luces volúmenes los calibres varían entre 23 y 16 milímetros su longitud entre 7 y 60 centímetros y quienes voy a usar 7 pues en los pediátricos no hay 60 pues si voy a introducir un catéter desde el pliegue del codo se inserta en la región cubital o desde el cuello para llegar a la vena cava superior su duración puede ser desde semanas principalmente en unos 10 14 días y en algunos casos se pueden usar hasta meses sobre todo en pacientes que reciben nutrición para enterar total acá es muy importante las indicaciones para poner un catéter venoso central el libro lo que refiere es la monitorización hemodinámica para medir la presión venosa central esto pues para nosotros está bien como teoría pero en la práctica no sirve tanto porque no es una medida de precarga dependencia lo que más en la práctica diaria lo que usamos para qué ponemos catéter tanto el cirujano el internista el intensivista el nefrólogo o el cirujano vascular pone catéter o el anestesiólogo cardiovascular o torácico un neuroanestesiólogo principalmente pone para administrar medicamentos y ustedes me dirán por qué no se puede poner de acceso periférico pues porque simplemente el medicamento si yo pongo por viax por viaxosa periférica el medicamento se va a metabolizar rápido y no va a llegar al corazón porque yo quiero que llegue al corazón ok entonces si yo estoy cerca del corazón el medicamento va a actuar pues más rápidamente como por ejemplo cuáles los vasopresores los inotrópicos y otros medicamentos además por ejemplo si yo quiero administrar potasio a grandes dosis no lo voy a hacer por vía periférica no lo voy a hacer por venosa central entre 30 y 40 mil equivalentes depende a qué cantidad de potasio yo requiero y qué pasa si yo pongo potasio por vía periférica y mayor a 10 mil equivalentes ahora voy a ocasionar flebitis voy a destruir mis venas lo voy a quemar ok y el paciente se va a quejar de dolor por el fenómeno de la flebitis y también otra indicación es para administrar medicamentos no lo que ya habíamos mencionado drogas vasoactivas antibióticos sobre todo nutrición parenteral total y quimioterapia todos los oncólogos pues necesitan un acceso venoso central y para procedimientos por ejemplo para un acceso de circulación pulmonar por ejemplo el neumólogo intervencionista que quiera medir la presión sistólica de la arteria pulmonar pues necesita un catéter que se enclave en la arteria pulmonar y pueda medir la presión sistólica de la arteria pulmonar y estadificar en qué fase se encuentra la hipertensión pulmonar y si es reactiva o no reactiva a un vasodilatador calcio antagonista también se usa en circuito extracorpóreo cómo es eso aquellos pacientes que necesitan por ejemplo entrar a ECMO a oxigenación con membrana extracorpórea o aquellos pacientes que necesitan una cirugía cardíaca y el corazón pues va a entrar en asistolia para poder que los cirujanos cardiovasculares hacer la intervención quirúrgica y el paciente debe pasar a una a un circuito extracorpóreo y otra indicación para el catéter venoso central es la instalación de marca paso tanto en taquiarritmas como en bradiarritmas con un bloqueo auriculoventricular completo como todo procedimiento en cirugía tiene complicaciones ok es lo más peligroso en el motorax si yo pincho por ejemplo en el cuello está muy cerca la punta del pulmón por lo tanto si yo pico o pincho el pulmón voy a ocasionar de motorax el otro complicación frecuente es un hematoma es decir se acumula sangre donde yo he pinchado otra complicación es que puedo introducir aire o puedo lesionar la vía aérea se hace un enfisema subcutáneo puedo hacer hemotórax ok ya cuando la instalación de catéter es prolongada puede haber infección necrosis implantación ipsilateral marca paso con el desfibrilador y los días de acceso como tal vamos a tener acá por ejemplo nosotros acá tenemos el cuello entonces podemos introducir por la vena yugular interna por la vena yugular externa por la vena subclavia tengo varios accesos y acá se encuentra el vértice pulmonar el ápice donde estoy a punto de pinchar o picar producir alguna complicación entonces vamos a ver por ejemplo las condiciones anatómicas para poner una vena yugular o para poner un catéter en la vena yugular interna para esto yo debo saber la anatomía es muy sencilla tenemos acá la jugular externa que también se puede poner catéter por ejemplo en pacientes con bueno con alguna enfermedad pulmonar y tengan hipertensión pulmonar y hacemos la maniobra de valsalva y se aumenta acá se nota y también tenemos acá la arteria yugular la vena yugular interna que normalmente allí se pone el catéter entonces primero localizamos el músculo externo creído más todavía y la cabeza se gira hacia el lado contralateral y primero lo que hacemos es palpar el pulso de la carótida interna palpamos una vez que se palpa a un centímetro hacia la derecha y hacia arriba comenzamos a introducir o a pinchar aspirando y si yo comienzo a comenzar a pinchar a maneras ciegas puedo ocasionar complicaciones por ejemplo ahí cerca en el lado derecho derecho se encuentran el conducto torácico sobre todo cuando nosotros instalamos en la vena yugular interna izquierda podemos causar kilotórax y para esto es muy importante por ejemplo saber los triángulos del cuello acá tenemos el triángulo anterior y el triángulo posterior el triángulo anterior está formado por el borde inferior de la mandíbula la línea la línea media acá y el borde anterior del músculo externo creído más todavía y el triángulo posterior está formado por el borde posterior del externo creído más todavía que es que está la clavícula la clavícula en la base y el borde anterior del músculo trapecio en el triángulo anterior acá debemos de saber las partes anatómicas porque si yo no la sé no voy a saber qué complicaciones puedo tenerlas en el triángulo carotidio está formado por el borde inferior de la mandíbula acá por el músculo homoyoideo y el borde anterior del músculo externo creído más todavía contenido va a tener la bifurcación de la carótida es decir que si yo acá comienzo a pinchar o a picar puedo pinchar la arteria ahí sí que estoy en problemas no también se encuentra la vena yugular interna el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso no entonces si en esta zona yo comienzo a pinchar o introducir la aguja puedo lesionar estos nervios lo mismo pasa en el músculo en el triángulo muscular cosa que acá pues normalmente no comenzamos a introducir la aguja el triángulo posterior en esta acá no nos interesa y lo que nos interesa acá principalmente es el triángulo de sediloto y es donde se introduce el catéter en la vena yugular interna por lo tanto vamos a definir límites tenemos el fascículo external del músculo externo creído más pero idea que se está el músculo del fascículo clavicular y la base en la clavícula ese es el triángulo de sediloto pregunta de examen por ahí vamos a introducir la aguja hasta encontrar la vena yugular interna profundamente tenemos el nervio frénico para la ahora vamos a ver ahora por ejemplo en la introducción para la vena subclavia es un vaso grueso ustedes aquí ven es un vaso grueso de 20 milímetros más o menos se extiende en la parte lateral de la primera costilla aquí lo que vamos a darnos cuenta es aquí existe una fosita que es la fosita subclavicular entonces en esta fosita vamos a introducir la aguja hasta obtener sangre venoso porque si ustedes se dan de cuenta también hacia la hacia el lado izquierdo se encuentra bueno hacia el lado derecho del paciente se encuentra la arteria subclavia entonces si un catéter va a la arteria estoy en problemas ok puedo causar la muerte del paciente debo de introducir yo en la vena ok y las condiciones anatómicas pues en el catéter cuando se introduce vamos a dejar en estos en una vena yugular interna derecha 16 centímetros en la vena subclavia derecha 18.4 en la vena yugular izquierda 19 y en la vena subclavia izquierda 21 y para la vena femoral es mucho más fácil porque aquí lo que voy a palpar es latido de la arteria latido de la arteria y hacia el lado interno voy a encontrar la vena femoral y pues aquí es mucho más fácil poner el catéter aunque en la práctica diaria no lo hacemos frecuentemente para la yugular externa es mucho más fácil porque aquellos pacientes que tienes que son neumópatas por la maniobra de salva como comienza a verse a la piel ok y aquí el riesgo de neumotórax pues es mínimo no porque no voy a comenzar a introducir hasta el vértice pulmonar y otro acceso puede ser por vía periférica no sobre todo aquellos pacientes que están anticoagulados que no tienen buen tiempo de coagulación o que tiene alguna malformación o que se encuentran con por ejemplo en pacientes con quemaduras no podemos ver nos puede otro introducir por la vena basílica o la cefálica introduzco el catéter y llega hasta la vena cava superior ahora cuáles son los requisitos pues en realidad los pasos no tenemos el catéter por ejemplo un catéter tiene aquí por ejemplo dos vías tenemos el catéter principal tenemos acá las mariposas el dilatador el guiador y la aguja entonces hay varios mecanismos para poner catéter la técnica más usada es la técnica de seldinger pregunta de examen técnica de seldinger los materiales más usados en la confección de catéter es el cloruro de polivinilo polietileno el teflón politetrafluorretileno la silicona y el poliuretano por ejemplo en esta imagen ustedes ven acá introducción el catéter en la vena basílica hasta llegar al corazón también se pueden usar con un periodo un poco más no hasta 10 días porque el riesgo de infección igual es alto en cualquier inserción de catéter por ejemplo hay otros catéteres permanentes no 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 es por toda la vida no pero si tiene un poco más de tiempo para usar sobre todo los catéteres venosos tunelizados o que se usan los oncólogos para dar en quimioterapia o aquellos pacientes que estén con síndrome de intestino corto y necesitan nutrición parenteral total entonces se instala realizando un túnel subcutáneo entre la clavícula y el profesón del paciente en el extremo distal el catéter llega hasta la aurícula derecha a través de la avenida yugular interna ok en estos catéteres tunelizados tenemos el catéter de kickman propia que no tiene una válvula que no tiene una válvula antirreflujo y el catéter de gros con que una válvula antirreflujo y hay otros catéteres por ejemplo que también son por ejemplo acá es un subclavio que también puede usarse como un catéter permanente y tenemos aquí el catéter venoso central con implante percutáneo esto sobre todo en pacientes con que reciben quimioterapia entonces las complicaciones ya habíamos mencionado tenemos complicaciones mecánicas e infecciosas las mecánicas tenemos las inmediatas que es el neomotórax hemotórax mala posición del catéter y aquí falta el kilotórax y dentro de las tardías tenemos la trombosis y la obstrucción esto es muy importante porque cuando los pacientes tienen un catéter y no retorna sangre es que lo más probable es que esté trombosado o infectado con un con un émbolo séptico y las complicaciones infecciosas pues tenemos las bacterias asociadas al catéter pues cuando no se tienen buena sepsia antisepsia o están un catéter más de 14 días y el paciente que tiene un nuevo pico febril puede ser una bacterias asociadas al catéter sepsis asociada al catéter y flevitis ahora para el acceso de la vena yucular interna pues es muy fácil al paciente lo pongo en decúbito supino es decir echadito con la cabeza girada hacia el lado opuesto y comienzo a hacer mi anatomía esto en la práctica es un poco más complicado porque lo más fácil es detectar acá el pulso de la carótida interna y si nosotros detectamos palpando el pulso de la carótida interna la yucular está un centímetro hacia la derecha y hacia arriba y comenzamos a introducir la aguja con 45 grados aproximadamente dirigida hacia el pezón ipsilateral ok y otra forma es que podemos ubicar el triángulo formado entre la clavícula y el fascículo external y clavicular acá por ejemplo tenemos acá el triángulo de C. Dillot la base de la clavícula el as es el as external y el as clavicular y este triángulo entonces aquí en la parte del vértice introduce la aguja no aquí por ejemplo está introduciendo y hay sangre pero no sabemos si es claro es arterial o venosa es fácil darse de cuenta porque la arterial comienza a latir rápido y aparte la sangre es roja mientras que la sangre venosa pues un poco más oscura y no tiene tanta presión es mucho más complicado por ejemplo en pacientes que estén en choque es más difícil sobre todo en pacientes con cetocidosis diabética pues que están muy deshidratados ahora para poner un catéter en la vena yugular interna hay un acceso hay un acceso anterior que es acceso medio en el triángulo en el vértice y el acceso posterior que es en el borde posterior del as clavicular del músculo externo cleidomastoideo y comienzo a introducir hacia la horquilla external pues ahí cuando por ejemplo les pregunte cuál es la mejor técnica o el mejor acceso pues es la que uno a la que un el que uno ponga mejor por ejemplo yo he tenido residentes inferiores pues que les iba muy bien poniendo catéter por acceso posterior pero pues mi persona el acceso medio es mucho más fácil creo yo pero para otras personas puede ser más fácil el acceso posterior eso depende de tu técnica porque la medicina además es un arte ok las complicaciones habíamos mencionado acá por ejemplo la punción arterial es frecuente porque estoy haciendo a ciegas no estoy viendo no la teoría menciona que está entre 2 al 10% cuando comienzo a introducir la arteria después puedo producir si introduzco profundamente puedo lesionar el ganglio estrellado y me va a dar un síndrome que es el síndrome de bernard horner les voy a dar una tarea que es el síndrome de bernard horner que la incidencia de los motores es el 1% esto depende quién lo haga si lo hacen un interno pues lo más probable es que lo haga mal no porque ni conoce la anatomía ni conoce la técnica y pues si ha llevado una universidad no lo recuerda un r1 ya pues un poco más no cuanto más haga la incidencia de neumotorax es menor pero por más experto que sea uno siempre está el riesgo de hacer neumotorax ok dentro de las contraindicaciones pues es una lesión o traumatismo en la columna cervical existe una estenosis carotidia unilateral o bilateral que el paciente en ese mismo lado esté con neumotorax o contusión pulmonar con una neumonectomía cuando exista parálisis contralateral del nervio frénico síndrome de horner un síndrome de vena cava superior esos son contraindicaciones cuando ustedes pongan un catéter pues tienen que saber que el paciente no tengan estas enfermedades para poder elegir otro acceso venoso por ejemplo una femoral para la vena subclavia es mucho más fácil pero muchos no la realizan porque el riesgo de neumotorax es alta a comparación de otros accesos y la clave es la fosita cubital y comienzo a introducir la aguja hacia la orquilla external y a medida que voy introduciendo voy aspirando hasta obtener sangre por ejemplo acá tenemos donde está identificando la clavícula y aquí tenemos la fosita clavicular seguramente por acá va a introducir y a medida que va introduciendo va aspirando y comienza a salir sangre y si es rojo pues lo más probable que sea arterial y mucho más se comienza a tener mayor presión comienza a latir comienza a salir sangre ok y si tengo dudas por ejemplo en un paciente chocado cómo creen que lo hacemos cómo puedo diferenciar si es venosa o arterial el paciente esté hipotenso no va a haber buena presión no tengo accesos venosos periféricos buenos ahí lo que voy a hacer es hacer una gasometría con una gasometría voy a valorar la PO2 cómo está entre la sangre venosa y la sangre arterial y las complicaciones pues aquí es mucho más alta del 1 al 2% las complicaciones tienen el hemotórax pregunta de examen el hemotórax igual del 1% tiene inconveniente de que no puede comprimirse si hay un hematoma ojo con eso es muy importante por ejemplo si acá comienzo a pinchar y si hace un hematoma puedo comprimir no controla la hemorragia pero qué pasa si acá yo hago hemotórax es decir perdón digo en un hematoma no voy a poder comprimir y la sangre se me va a ir intratorásicamente y si lesiono peor aún puedo hacer una hemotórax y mi paciente se puede morir ok la compresión del hematoma ahí es un poco más complicado las contraindicaciones síndrome de venacava superior patología pulmonar contralateral y ipsilateral y acabamos un vídeo catéter venoso central vía yugular interna derecha una vez seleccionada la vía de inserción del catéter venoso central su calibre y número de luces nos lavamos las manos con técnica quirúrgica preparamos todos los elementos del paquete es recomendable la implementación en las instituciones de paquetes del catéter venoso central que contiene un campo estéril grande un campo fenestrado una bata quirúrgica gazas un recipiente para solución salina dos jeringas de 10 centímetros una aguja 20 o 18 G hipodérmica se purgan todas las vías con solución salina se procede a preparar el campo hacemos asepsia y antisepsia se coloca al paciente en posición de tren de lembur con unos cojines debajo de los hombros preferimos la vía media de la yugular interna derecha en el vértice del ángulo de los ases del esternocleidomastoideo hacemos la punción con la aguja metálica que trae el kit de catéter dirigiéndonos a 30 grados de la piel en dirección para external y caudal buscamos la vena yugular una vez obtenido el retorno de sangre desempatamos la jeringa y pasamos la guía metálica por el lado recto se retira la aguja de punción se amplía la incisión con un bisturí 11 se pasa el dilatador hasta sentir que se atravesó la vena se retira este y se pasa el catéter hasta la profundidad seleccionada de acuerdo a la vía y la talla del paciente con alguna frecuencia no se obtiene retorno al hacer la punción sino al retirarse también se puede usar la técnica por transficción pero en primera instancia no la recomendamos por el riesgo de hematomas una vez tenemos el catéter en su posición se conecta a la línea de monitoría teniendo precaución de no inyectar burbujas conectamos la vía distal a llaves de tres vías y por convención utilizamos esta vía para inotrópicos o vasopresores la vía media para líquidos y otras infusiones sedantes la proximal para medir la pvc en el caso de tener dos bilúmenes la distal del segundo catéter la usamos para líquidos y transfusiones y la proximal para posible nutrición parenteral o antibióticos como verán es muy fácil poner un catéter hoy en día pues se ha introducido la ecografía la ecografía puede ser el neurólogo, el oftalmólogo, el reumatólogo mucho más el emergenciólogo, el intensivista, el internista, el cirujano todos deben usar ecógrafo ese es el futuro estetoscopio entonces acá vamos a ver un video patrocinados por Sonosite para realizar una inserción guiada por ecografía de un catéter en la yucular interna mediante una aproximación transversal se utiliza un transductor de matriz lineal con un tipo de examen venoso el paciente se coloca en posición supina con la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado opuesto el operador se coloca en la cabecera de la cama el transductor se coloca transversalmente justo debajo del lápice del triángulo del músculo esternocleidomastoideo con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente en posición a las 9 en punto la estructura más superficial identificada en la imagen ecográfica corresponde al músculo esternocleidomastoideo más profundamente se muestra la vena yucular interna con forma elíptica anecoica oscura que puede comprimirse presionando con el transductor la arteria se muestra circular y pulsátil la glándula tiroidea se encuentra en el centro de estas estructuras y se muestra en gris claro en la ecografía ajuste el transductor para centrarlo sobre la vena yugular interna siga la entrada de la aguja deslizando lentamente el transductor en la dirección de avance de esta la aguja se muestra como un pequeño punto brillante hiperecoico cuando aparezca la punta de la aguja siga su trayectoria desplazando el transductor a corta distancia en sentido distal y manteniéndolo en posición adelantada respecto a la entrada de la aguja la aguja avanza lentamente bajo la visualización ecográfica directa hasta que la punta alcanza y perfora la vena yugular interna el transductor debe moverse poca distancia en dirección proximal y distal para verificar que la punta de la aguja se encuentra en la parte media de la vena yugular y que vamos a solicitar después de poner un catéter una radiografía de tórax para ver dónde se encuentra en la punta del catéter ok por ejemplo acá en la imagen a tenemos acá hicieron por yugular interna derecha o parece una externa parece una yugular interna derecha y está casi en la parte superior de la vena cava superior no tal vez probablemente deberían introducir un poco más adentro en la imagen B a ver vemos un catéter creo que acá no hay catéter la vía aérea acá no, no hay catéter acá o por lo menos yo no la veo acá parece que fuera un tubo ¿no? y acá también otro tubo pero yo el catéter no la veo ¿qué pasa si a este paciente le pusieron catéter? pues ahí nosotros decimos que el catéter no está en el corazón por lo menos no está aquí tenemos otra imagen donde tampoco veo el catéter como tal probablemente acá estamos viendo ah no, esto es la escápula no, tampoco hay catéter acá por lo menos yo no la veo a no ser que esté acá por vía subclavia no, pero esto es del escápula, el borde superior mientras que acá, esto es muy fácil de verlo lo hicieron por su clavia izquierda ¿no? cómo se va el trayecto y está muy adentro del catéter ¿cuál es el riesgo de este catéter que se encuentre acá? porque lo ideal debería de estar acá en la vía acaba superior ¿cuál es el riesgo? de que perfores el miocardio y tenga arritmias cardíacas y terminamos con esto la vía femoral pues básicamente es palpar la arteria femoral y a su lado vamos a encontrar la vena y se introduce el dicho catéter no solamente es para introducir medicamentos acá también puede ser para monitorización como el EV1000 las complicaciones un 10% de la tromposis venosa por eso muchas veces no la hacemos la punción arterial en un 5% y es la complicación de hematomas retroperitoneal la limitación a flexionar el paciente no puede flexionar y si flexiona se acoda el catéter y pues la contaminación bacteriana también es frecuente por la localización con la extranjera la extranjera mira no todos томs todo assembly Țg